Hay otra realidad donde no has muerto, es la eternidad de nuestras vidas, un luminoso fin de este sendero, maravilloso fin de este camino. No me importa morir si ya te veo mostrándome el futuro y mi destino. La realidad local de nuestra hora, en este mar que causa la vida, cual resultante de gran evolución, pues todo gira. Esta es nuestra vida y lo sabemos. La parroquia de la Santa Cruz, el sitio donde acudía a misa y donde reposan las cenizas de Nina, su esposa, se convirtió desde hoy en la última morada de don Pedro. Familiares y amigos asistieron a la misa del comunicador, que fue oficiada por el sacerdote Rafael Jácome, quien resaltó la grandísima sensibilidad que don Pedro tuvo siempre hacia el prójimo. Bueno, le puedo decir que yo fui compañero de don Pedro Perri de Santa Cruz durante 70 años. Empezamos juntos en el Canal 4, cuando él empezó como locutor ahí. Y además, se fue un hombre de mucha fortaleza, un hombre muy valioso, que es instituible. Hablar de quién, de los grandes, grandes de la comunicación, de los iniciadores, pues del radio y luego de la televisión. Muy completo, un hombre muy completo, muy culto y además este... un gran padre de familia. Y siempre se expresó muy bien de mi papá y mi papá de él, porque eran entrañables amigos, casi compadres. Y a través de la vida, pues las familias, tanto Gaby, la hija mayor, Pedro, Kiki, la hija menor, y mis hermanas, y mi mamá y Nina, que tenía también ascendencia asturiana, igual que mi familia. Entonces las cercanías fueron muchas y las satisfacciones y cuando yo me casé estuvo en mi boda, cuando estuvo el en Acapulco retirado ya por su salud, también nos veíamos cada vez que estábamos juntos, haciendo muchos recuerdos. La honestidad que nos enseñó, sino nos enseñó también a amar profundamente al país, a amar profundamente a México, a amar profundamente la libertad, a amar profundamente la independencia. Y yo creo que es parte de lo que nos dejó. Las cenizas de Don Pedro fueron depositadas en la urna por su hijo, Pedro Ferriz de Con, mientras el tenor Mauro Calderón, viejo amigo de la familia, interpretaba No niegues que me quisiste, una de las canciones favoritas del comunicador de gruesas cejas. El amor hacia Don Pedro no termina con sus cenizas, porque él sigue vivo en otra dimensión. Por eso, desde hoy, un Pedro nos vigila. Llevaba a mi papá, créanmelo, llevaba dos o tres semanas de que no le entendíamos nada. Y el Padre empezó a rezar al Padre Nuestro en medio de enfermeros y de mis hermanas y mi esposa, quienes estábamos ahí, Christopher, por aquí, extraordinario amigo que me olvidó hasta el final. Y cuando empezó a rezar al Padre Nuestro, abrió los ojos mi padre, se le quedó viendo al sacerdote, dijo, ¡se están adelantando! Un fin final del universo, como una vibración onda furtiva, que es un soplo de vida en el desierto. No sabremos jamás el objetivo final del sufrimiento, mas al saber de tu vida en otro mundo, no me importa morir, si en una proyección sentimental te encuentro, y otra vez, al lado mío, contemplando este mar, si estoy contigo. Informa para ferris.com.mx, Eliecheva Ramos